Hola, hola gente de YouTube, ¿cómo andan? ¿Cómo están todos? Video nuevo en el canal y en el video de hoy les traigo esta exquisitez de ratatouille. Como el de la peli, el famoso ratatouille, muy fácil de hacer, súper sano y queda muy pero muy rico. Así que manos a la obra. Para nuestro ratatouille vamos a utilizar una cebolla grande, un morrón, más o menos 250 gramos de tomatitos cherry, medio vaso de vino y vamos a usar tomates, cantidad necesaria, depende eso de la cantidad del molde, eso se lo voy a explicar un poquito más adelante, zucchinis y berenjenas. En este caso lo ideal es que los zucchinis, las berenjenas y los tomates sean del mismo tamaño aproximadamente o el mismo diámetro. Yo no pude conseguir, el verdulero no se puso de mi lado, así que conseguí lo que pude. El primer paso en esta preparación es poner en una ollita con un buen chorro de aceite, la cebolla y el morrón. Fíjense que yo lo piqué bastante grueso, no es necesario que esté bien finito porque esto luego se va a procesar y se va a transformar en una salsa. Así que no es necesario que esté picado muy finito, no se preocupen, no se tomen el trabajo de hacerlo porque es de gusto. Lo ponemos a fuego medio a que se empiece a cocinar y mientras tanto se va dorando vamos a empezar a cortar nuestras rodajitas para armar nuestro ratatouille. Lo que tenemos que hacer es primero sacarle la parte más finita y cortar rodajitas de aproximadamente entre 3 y 4 milímetros. Sería lo ideal, es un poquito menos de medio centímetro, fíjense. Ahí está el grosor, 3 milímetros, 2 milímetros, lo que puedan. Más o menos tienen que quedar así, ni muy gruesas ni muy finitas. Ese sería el ancho ideal. Y como les repito, lo ideal es que las 3 verduras que van a conformar nuestro ratatouille tengan más o menos el mismo diámetro en cuanto a las rodajas. Yo no pude conseguir suquinis más ganchos, los busqué por todos lados, había finitos así que me resigné y lo voy a hacer igual porque va a quedar bien de todas formas. Con la berenjena lo mismo, le sacamos la parte del cabito y la parte del culito y empezamos a cortar en rodajas. También más o menos del mismo diámetro, 2 milímetros, 3 milímetros, fíjense que tienen un grueso muy muy parecido. También cortamos fetas o rodajitas como le quieran decir. Es decir, cantidad necesaria, eso va a depender del molde que ahora les voy a mostrar cómo lo vamos a ir haciendo. Con el tomate lo mismo, las primeras dos fetitas o una fetita le vamos a sacar para sacarle la parte del cabito y también cortamos rodajitas de entre 2 y 3 milímetros para poder formar nuestro ratatouille. Es muy importante que cortemos las rodajas de las 3 verduras del mismo grosor para que en la cocción se cocinen de manera pareja y prolija. Pasados unos minutos, fíjense como ya se doró bastante la cebolla y el morrón, agregamos los cherries que los cortamos en 2 o 3 cachitos a cada uno y dejamos un ratito más que se sigan cocinando. Pasados unos 5 minutos vamos a condimentar con romero, con sal, tomillo, un poquito de pimienta y no mucho más condimento. Un poquito de orégano también y le vamos a agregar el medio vaso de vino y que se siga cocinando nuestra preparación hasta que reduzca un poco el vino. Una vez que pasaron unos minutos y ya se redujo el vino, fíjense ya se empezaban a ablandar bastante también los tomates, le vamos a agregar una buena cantidad de salsa de tomate y medio vaso de agua. Esto lo vamos a dejar que se siga cocinando y que se siga reduciendo y una vez que redujo más o menos a la mitad del líquido, que ya vamos a tener todas todas las verduras bien cocidas, vamos a apagar el fuego y lo vamos a licuar para formar nuestra salsa. Pasaron unos minutitos, fíjense que ya redujo bastante el líquido, está bien bien cocida toda nuestra verdura, los tomatitos cherries están bien bien blanditos, apagamos el fuego y lo vamos a pasar a una licuadora. En este caso yo tengo una licuadora, lo pueden hacer con una pimer, también van a obtener el mismo resultado. Con jugo y todo con salsita lo ponemos en la licuadora o en la pimer unos 30 segundos o un minuto y ya tenemos lista nuestra salsa. En este caso yo usé un molde de 24 centímetros de diámetro, ustedes pueden usar uno más chiquito, uno más grande dependiendo la cantidad de personas que vayan a comer, puede ser redondo, cuadrado, ovalado, de la forma que ustedes quieran. En este caso yo tengo uno redondo y le pusimos una buena cantidad de salsa por debajo que le va a dar un buen sabor y también va a hacer que no se nos pegue nuestra ratatouille. Ahora lo que tenemos que hacer es intercalando una feta de tomate, una de berenjena y una de zucchini y así lo vamos a ir poniendo alrededor de todo el molde y después rellenamos la parte del centro. Lo que vamos a hacer ahora es hacer unas cuantas torrecitas como ven acá en pantalla para que sea más fácil colocarlo y que no se nos caiga la verdura a la hora de armarlo. Lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestra primera torre por así decirlo y la vamos a poner prácticamente a 90 grados. Después lo vamos a recostar un poquito pero ahora lo ponemos a 90 grados para formar esta posición y que no se nos caiga dentro del molde y no hagamos cagadas. Una vez que ya pusimos la primera parte le vamos agregando la segunda, traten de que quede la última feta un tomate o la última rodaja, no hagan como yo que ya hice cagadas y se me va a empezar a caer todo. Pero no importa, le agregamos la otra parte y le vamos agregando. Una vez que ya logramos tener bastante estable nuestro medio círculo le vamos a seguir agregando y ahora una vez que ya terminamos le vamos a recostar un poquito. Fíjense que yo ya cuando le pongo esta última parte le doy una cierta inclinación para que quede mejor tanto en la estética y para que entren un poquito más de verduras. Llenamos la parte que nos faltaba y llenamos la parte del centro y ya está casi listo para llevarse al horno. El último paso antes de llevarlo a la cocción es agarrar en un tapercito, en una compotera, en lo que tengan, en un tarrito, una buena cantidad de aceite. Si es de oliva mejor le agregamos sal, pimienta, orégano, tomillo y romero. Mezclamos bien bien para integrar y hacer una buena aceite, bien aromatizada, bien condimentada y se la vamos a poner por encima de todas nuestras verduras. Tenemos que empapar o embeber bien las verduras, esto le va a dar un poco de hidratación. Cuando esté dentro del horno no se va a resecar tanto el ratatouille y le va a dar un sabor muy pero muy rico. Esto va a ir a horno medio, un poquito menos de medio, entre bajo y medio, una hora, una hora diez y fíjense como quedan, súper, súper tierno y listo. Se van a dar cuenta que está porque se empezaban a orar las verduras arriba y cuando la pinchen un poquito con un cuchillo o con un tenedor van a estar bien, bien ternitas todas las verduras. Y bueno gente, ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó dejen su me gusta y suscríbanse al canal que subo videos todas las semanas. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!